No sé qué especie de especial veneno tienes Que te sigo esperando hasta cuando vienes Si juego es porque me encanta ganar más veces Si salgo es para entrar y darte lo que quieres Estoy metido hasta el cuello, nunca lo tuve tan claro Lo mejor de conocerse es conocerse demasiado Yo te veo y no lo creo, es lo único seguro Tocar el séptimo cielo, menos mal Que postes justo esta vida es un partido de fútbol Que todo el mundo lo quiere vivir y nadie se lo quiere perder Es la roja Dejate llevar por este estilo vacilón Tiki taka solo para ti Que ese no cipara el corazón Es la roja Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Viva la zona, la zona, la zona, la zona! ¡Viva la zona, la zona, la zona, la zona, la zona, la zona! ¡Viva la zona, la zona, la zona, la zona, la zona, la zona! ¡Viva la zona, la zona, la zona, la zona, la zona, la zona! ¡Iniesta, Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡No despaña! ¡A falta de cuatro minutos somos campeones del mundo! ¡Sube la mano y grita! ¡Sube la mano y grita! ¡Gol! 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 Hoy vamos a ganar para celebrar nuestra inmortalidad Campeones del mundo, the chance of the world Levanta la mano y canta olé Campeones del mundo, the chance of the world Together we'll make it, you say olé, 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 olé Levanta la mano y canta olé, 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 olé Together we'll make it, you say olé, 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 olé Levanta la mano y canta olé, 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 olé Together we'll make it, you say olé, 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 olé Ole, 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 ole Un corazón, una nación y ruge la afición porque ha marcado un gol. Ser campeón vamos arriba, guerrero, porque tenemos que ser los primeros. Levanta la mano y canta ole. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Together we'll make it, you say ole, ole, ole! ¡Olé, olé, olé! Levanta la mano y canta ole. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Together we'll make it, you say ole! ¡Olé, olé, 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 olé! Levanta la mano y canta ole. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, 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 olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!